Imagina que esta carpeta esté en un plano dimensional. Asumiendo que no tiene altura ni profundidad, ¿qué significaría? Significaría que está en un mundo unidimensional. Entonces, si hipotéticamente un organismo viviera adentro, sólo podría moverse de forma lineal hacia adelante y detrás en una línea recta. Ahora, si nos vamos a la segunda dimensión, tendremos dos dimensiones, ancho y largo. Si hipotéticamente un organismo viviera aquí, sería capaz de moverse hacia arriba y abajo, izquierda o derecha, y cualquier otro lugar entremedio. Y un mundo bidimensional está compuesto de series infinitas de mundos unidimensionales apilados unos sobre otros. Justo como nuestro mundo tridimensional, el cual tiene profundidad, longitud y altura, está compuesto por series infinitas de mundos bidimensionales. Ahora que he estampado muchas carpetas unas sobre otras, tenemos tres dimensiones. Tenemos profundidad, largo y ancho. ¿Qué pasa si seguimos de aquí hacia adelante? Tendríamos un mundo de cuatro dimensiones, pero ¿qué exactamente es la cuarta dimensión? Para poder entender esto, necesitamos comprender cómo las dimensiones son percibidas. Vivimos en un mundo tridimensional. A pesar de eso, realmente vemos las cosas bidimensionalmente. Por ejemplo, toma una esfera perfecta. Si observas la esfera, se ve como un círculo bidimensional regular. La única forma de dar cuenta que es una esfera en un círculo es por los tonos de la luz que caen. Justo como en un mundo bidimensional, si un organismo bidimensional observa un círculo, la luz lo haría ver más claro en un punto y oscuro en el medio. De igual forma, si un objeto se aleja o se acerca de ti, en realidad tú no percibes que se está alejando o acercando. Solo observas que se está haciendo más grande o más pequeño, para luego asumir que el objeto se está acercando o alejando de ti. Pero digamos que el objeto iba a crecer en perfecto equilibrio, de modo que se hacía más grande a la misma velocidad a la que se encogía a medida que lo alejabas. En ese caso, no serías capaz de darte cuenta, sin luces o detalles en el objeto, que se está moviendo o agrandándose. Puede que hayas asumido, dado que percibimos que las cosas están en dos dimensiones, que un organismo bidimensional vería en una dimensión. Como podemos ver, esta banda elástica se expande mientras se aleja de este pequeño organismo bidimensional. En realidad, él no percibe que algo le esté sucediendo, porque se agranda a la misma velocidad que se aleja. Pero como nosotros podemos ver desde un mundo tridimensional y percibir cómo son las cosas en dos dimensiones, podemos ver las cosas como en realidad son. La razón por la que un organismo bidimensional no puede ver las cosas como en realidad son, es porque, al ser bidimensional, sólo ve las cosas en una dimensión. Así como nosotros, criaturas tridimensionales, podemos observar cosas en dos dimensiones. De alguna manera, no podemos ver nuestro mundo como en verdades. Una criatura de cuatro dimensiones en nuestro mundo tridimensional sería capaz de ver a través de las cosas absolutamente todo. Justo como nosotros podemos ver si hay múltiples organismos esparcidos en un espacio bidimensional. En el piso, podría haber dentro de casas, dentro de personas. Entonces, si en un mundo bidimensional la superficie plana está formada por una cantidad infinita de líneas, entonces el mundo tridimensional está formado por una cantidad infinita de planos. Entonces, el mundo cuadridimensional, lógicamente, estaría formado por conjuntos infinitos de objetos tridimensionales. Aunque no están simplemente unidos como bloques de construcción, el mundo de cuatro dimensiones no es así. Eso volvería a ser tridimensional. Para entender esto, necesitamos comprender la progresión lógica de las matemáticas en nuestro mundo. Imagina que esta pieza de conexión representa la primera dimensión. Si agregas tres más de estas líneas rectas y las conectas, de modo que los lados adyacentes sean perpendiculares y los lados opuestos sean paralelos, entonces obtienes la forma básica de la segunda dimensión. Tienes un cuadrado. Si sigues desde aquí y agregas para que haya un total de cuatro cuadrados y todos los lados adyacentes sean perpendiculares y todos los lados opuestos sean paralelos, entonces obtienes, evidentemente, un cubo. Entonces, si intentas continuar desde aquí y tienes una forma básica de cuatro dimensiones, obtendrías lo que se llama un teseracto. Ahora bien, no te puedo mostrar un teseracto, pero necesitas entender que son básicamente cuatro cubos que están dentro del otro, que tienen todos sus lados adyacentes perpendiculares y todos sus lados opuestos paralelos. Aunque, aquí hay tres, no, cuatro líneas conectadas a cada vértice. En ese sentido, un teseracto se vería como esta imagen. Ahora, no es exactamente como se vería, puesto que esta es una representación bidimensional y obviamente no todas las líneas son rectas. Así que no puedo mostrarte cómo se ve un teseracto realmente porque no podemos percibir cosas en la tercera dimensión. Ni siquiera puedes imaginar cómo se ve un teseracto, físicamente no se puede. No puedes imaginar en tu mente la cuarta dimensión ni una forma de cuarta dimensión. Y puedes seguir adelante desde la cuarta dimensión, incluso puedes ir a la quinta, la sexta, la septagésima primera dimensión, no importa. Teóricamente hay una cantidad infinita de dimensiones espaciales. Un concepto erróneo de la cuarta dimensión es que la cuarta dimensión es el tiempo. Ahora, algunos argumentan sobre avanzar y retroceder en el tiempo. Si avanzas y retrocedes la misma distancia, entonces terminarías en el mismo lugar en el que comenzaste, como en la cuarta dimensión. Si bien eso puede parecer lógico, si lo piensas realmente no tiene sentido. Si insinúas que la cuarta dimensión es el tiempo, en primer lugar, el tiempo no es espacial. Es evidente que existe una diferencia entre el espacio y el tiempo. Suponiendo que todas las dimensiones van de acuerdo a un patrón, entonces eso tampoco tiene sentido. Porque decir que la cuarta dimensión es el tiempo, cada dimensión tiene tiempo en ella. Así que eso significaría que la cuarta dimensión es especial, lo cual de alguna manera tampoco tiene sentido. Otra razón por la que esto no tiene sentido es que viajamos muy, muy levemente en el tiempo, cada vez que nos movemos, debido a la distancia que tarda la luz en llegar a nuestro cuerpo. Si un grupo de astronautas se subiera a una nave espacial y estuvieran muy, muy, muy cerca de la velocidad de la luz, y de manera imposible se acercaran mucho a la velocidad de la luz durante meses y luego regresaran al planeta Tierra, entonces ellos descubrirían que en realidad la Tierra progresó unos años, por lo que habrían avanzado a través del tiempo para moverse tan rápido. Otro concepto importante que involucra la cuarta dimensión es que muchos físicos, incluso matemáticos, pueden decir que las dimensiones están muy, muy ligeramente curvadas. Puesto que, si realmente lo piensas, nada puede ser absolutamente infinito. Imagina que la primera dimensión, la línea, está muy ligeramente curvada, de modo que, después de mucho tiempo, terminaría ésta creando un círculo. Así que, como sugieren muchos físicos, si continúas en la misma dirección, después de un periodo de tiempo muy, muy largo, terminarías en donde empezaste. Lo mismo le pasaría a la segunda dimensión, si es solo un cuadrado, y luego lo extiendes muy, muy ligeramente en una curva, eventualmente formará una esfera. Y lo mismo ocurre en nuestra dimensión, excepto que formará una tercera dimensión muy ligeramente curvada, que básicamente formará un universo de cuatro dimensiones. Lo que se da a entender es que nuestro mundo tridimensional está dentro de un mundo cuatridimensional, y que el mundo cuatridimensional está dentro de un mundo quintidimensional, y así sucesivamente. Ahora, dije que nada puede ser verdaderamente infinito, pero si esto es cierto, y una dimensión está realmente dentro de otra dimensión, dentro de otra, entonces estoy insinuando que hay una cantidad infinita de dimensiones, el cual es el único problema que tengo con esta serie. No estoy seguro de si alguna vez se detiene, o si el infinito es realmente posible. No lo sabemos. Gracias por ver mi video. Espero que te haya dado una mejor idea de lo que es la cuarta dimensión.